Un libro donde puedes encontrar estrategias para ganar dinero en internet y fuera de internet es este, Engorda tus vacas en tiempo de hambruna. De la editorial Mestas en España, pero disponible para todo el mundo en cualquier librería de prestigio. Aquí en la descripción vas a encontrar también un acceso a todos mis cursos y a todos mis libros para que tú también sigas aprendiendo. Ve en la descripción y ahí vas a encontrar o ve directamente a sintrabajar.com y ahí vas a encontrar mucha información. Siguiendo con el objetivo este de ganar 100 dólares con Udemy, en un momento más vamos a la computadora para que te des cuenta que es lo que he pensado y que es lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer. Y por supuesto lo que tú también puedes hacer para ganar dinero con los cursos o ganar dinero con tus emprendimientos. Este es el objetivo que tengo, 100 dólares por lo menos. Si no sabes a qué me refiero, bueno en el anterior video, y te voy a dejar aquí el video, para que sepas de que estoy hablando de este objetivo que me he propuesto de 100 dólares por lo menos mensuales en Udemy. Y ahí vas a encontrar por qué Udemy no es mi plataforma principal, pero tampoco que se quede muy, muy secundaria. Si no sea secundaria, una segunda opción, pero no sea una décima veinteava opción, sino sea una opción real y también puede ser una opción real para ti. Si no te has inscrito a este canal, suscríbete, es la mejor forma para que sigas aprendiendo sobre este y otros temas, todos referentes a ganar dinero en Internet. Hoy vamos a ver cómo darnos cuenta, qué es lo que están buscando las personas. Así que vamos a la computadora sin más, vamos a la computadora. Y en la computadora estamos aquí en el panel de control, pero este no nos interesa. Si no nos interesa aquí, tienes herramientas, tienes recursos. Y vamos a los recursos. Está, ya hice clic en otro, vamos a los recursos. Está la comunidad de instructores, ayuda, ayuda de asistencia. Tienes artículos, tienes comunidad de instructores. No, entonces no está por acá, entonces está en herramientas. Sí, aquí está, en el Marketplace Insights, sí, por eso había hecho clic en herramientas. Aquí, en esta sección, en esa sección vamos de nuevo para que, por si fue muy rápido, en Marketplace Insights, aquí, tú vas a hacer clic y vas a tener un buscador. Es decir, los temas que están buscando las personas son vendidos, no son vendidos, un promedio de lo que lo están vendiendo, etc. Aquí puedes ver temas prometedores, dice aquí, los temas que las personas están buscando y que han crecido de alguna forma en estos días, en estas épocas. Pero vamos, son temas que yo no domino, que yo no podría realizar. Aunque hay formas para hacerlo y vamos como afiliado, también nos sirve mucho esta información, pero no quiero como afiliado. Si este tema sigue, te mencionaba en el anterior video, si quieres que siga enseñándote sobre cómo voy a conseguir este objetivo, 100 dólares al mes o más, que es el objetivo, pues bueno, deja en los comentarios que quieres seguir aprendiendo. También voy a hacer una estrategia con los afiliados, pero el objetivo principal son cursos, son los cursos. Así que, esto me sirve para afiliados, pero no, por el momento no me interesa. Podría ser un tema, en este caso estoy, aquí está Influencer Marketing. Estoy con un curso que podría crear, podría crear para Udemy específicamente, así que vamos a ver si hay gente buscando sobre este tema, Influencer Marketing. A ver... Demanda de los estudiantes es alta, es decir, hay personas que están buscando estos temas. Número de cursos es medio. Está bien, hay muchas personas buscando, pocas personas creando. Ganancias mensuales medias, 16 dólares al mes por curso, es bajo, pero vamos, los cursos populares están dando 190. Sí, se ajustaría, de 16 a 190, se ajustaría a 100 dólares al mes. En inglés, esto es importante, está haciendo el cálculo en inglés, en idioma inglés, pero vamos, en español podría tener éxito esto. Las palabras clave más buscadas, que serían Influencer Marketing, Influencer, Instagram, Influencer, Instagram, Cómo ser un Influencer, Marketing en Twitter, Instagram Marketing, Instagram Photography y Social Media Marketing. Bueno, estos es necesario que los tengamos en cuenta. Si hago mi curso, necesito tener en cuenta estas palabras clave para utilizarlas en el curso, y así las personas lleguen rápidamente a él, a este curso. Aquí, en Udemy están buscando bastante, te puedes dar cuenta, 39.6% están buscando. Entonces, sí, para lo que quiero, que es que Udemy realmente me esté promocionando, esta podría ser una buena opción. Crear un curso sobre Influencer Marketing, dedicado exclusivamente para Udemy. Hay 22 cursos en inglés, esto hay que tomarlo en cuenta. Y inscripciones a los cursos mejor valorados, 65%. Y aquí están los cursos. Aquí están los cursos para que nos demos una idea. Instagram Influencer, Influencer Marketing. Y bien, no hay temas, de hecho, hasta en inglés, de lo que quiero tratar como Influencer. Entonces, podría ser, podría ser, podría pensar sobre esto. Ya tengo una idea. Eso es lo que tú quiero que vayas aprendiendo también. Como tener una idea sobre los cursos y qué hacer específicamente. Ahí está. Entonces, es sencillo. Vas aquí, a esta sección de Udemy, para que te des cuenta qué es lo que están buscando las personas. Y si podría ser factible que tú hicieras un curso al respecto. Esa es una parte de todas las estrategias que siguen para tener este objetivo de 100 dólares, por lo menos mensuales. Te gusta el reto, te gusta el objetivo, entonces suscríbete al canal y, por supuesto, déjame los comentarios si quieres seguir aprendiendo sobre este reto. Mándame mensaje, escribe los comentarios, en fin. Contáctame para que pueda seguir haciendo este tipo de videos. No te olvides ir a sintrabajar.com, donde vas a encontrar muchos recursos para seguir aprendiendo mis cursos, mis libros y así vas a seguir aprendiendo sobre cómo ganar dinero en Internet. Y no te olvides suscribirte a este, tu canal, para que sigas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¡Gracias!